En los talleres la idea es poder revisar y trabajar con los materiales didácticos de los docentes universitarios en vista a producir materiales hipermediales, alejándonos un poco del material más habitual o clásico, por llamarlo de alguna manera, como son los libros de textos, incorporando registros audiovisuales, otros formatos textuales, otros formatos de aproximación a esos contenidos teóricos que se están trabajando en cada una de las materias. El día jueves también invitamos a toda la comunidad universitaria a participar de la conferencia abierta que se va a realizar en la que las profes van a trabajar la misma temática que se aborda en los talleres, pero desde otra modalidad, ya desde la modalidad de conferencia, para todos aquellos que no han podido inscribirse en el taller, que no han tenido la posibilidad porque se ha superado el cupo, así que los invitamos también a participar porque van a estar trabajando en algunas claves para el diseño y la revisión de materiales y la aplicación en las aulas de nuestra universidad. Así que están todos invitados a participar de ese espacio el jueves 25 a las 15 horas en el pabellón 2, anfiteatro 2 del pabellón 2. Para la comunidad en general, docentes, estudiantes, no docentes, todo aquel que esté interesado en la revisión de materiales didácticos en vistas a trabajar desde la hipermedialidad. ¡Gracias!